Los diversos cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela fueron culpables de al menos 1.414 ejecuciones durante 2021, menos de la mitad que el año anterior, según un informe presentado por dos organizaciones no gubernamentales del país caribeño. La cifra representa una reducción de 1.620 ejecuciones con respecto a 2020, cuando se registraron unos 3.034 asesinatos, puntualizan el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos Provea y el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla. Un descenso de más del 50%. Sin embargo, desde Lupa por la Vida, queremos reiterar que la cifra sigue siendo letal. Nos parece positivo la reducción, pero es todavía una cifra muy letal. Lo ideal en un Estado de Derecho es que no hayan ejecuciones extrajudiciales. De las 1.414 ejecuciones, el 99% fueron hombres y el 1% restante fueron mujeres. El coordinador del Centro Gumilla precisó que la instancia policial con mayor letalidad en 2021 fue el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, siendo responsable de 347 ejecuciones, desplazando así a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, autor en 2020 de la mayoría de las muertes. Gracias.